¿Cuál es el número especial de los Melanges de la Casa Michel Espagne? Michel Espagne, en un lindo texto que escribió sobre este tema, planteaba futuras aperturas al periodo que es más suyo, o sea, al periodo de transición. Quería empezar mencionando a Michel Espagne, ya que esta temática, obviamente, de la traducción, tiene que ver con la historia de las transferencias que él desarrolló desde hace más de 30 años. Afirmando al final que toda transferencia cultural es una forma de traducción. La cita que mencioné a inicios de mi texto. Y, obviamente, en sentido amplio y en sentido más cabal, los adalides de las independencias, muy a menudo, se hicieron ellos mismos traductores, no tan profesionales como vamos a ver durante este encuentro, a veces unos traductores muy amateurs. Uno de los retos que me planteó para esta ponencia, lo mencionó Noemi, es de tratar de demostrar que el asunto de las traducciones no fue solo un asunto transatlántico, fue también un asunto que tuvo que ver con el nuevo auge de la tradición clásica. O sea, hace muchos años que, al trabajar el periodo de las independencias, me encuentro con el tema del redescubrimiento, en particular, de Cicerón y del republicanismo, bajo el emboso, a veces, de debates retóricos a finales de la colonia. Eso va a ser, más o menos, el tema que les propongo. De aquí, el título, quizás un poco raro, de la ponencia, de antiguos y modernos, es la traducción de la libertad, 1780-1850. Lo que propongo, por ende, es una historia cruzada, o sea, una historia transatlántica, pero también transtemporal, o sea, cruzada en el sentido definido por un famoso artículo de Werner y Zimmermann en la revista de los anales, y debido a que queremos juntar la historia de los conceptos con la historia de las traducciones, la dificultad para mí era escoger un concepto a través de muchas traducciones. Otros van a hacerlo al revés, según pude leer en las ponencias, y a mí me interesaba el concepto libertad, precisamente porque el movimiento de traducciones hace que interfieren varias concepciones de la libertad en la época. Ese redescubrimiento de la tradición clásica hace, por ejemplo, que el concepto de libertad, o sea, la libertad de los romanos, está muy presente. Lo estudié en otro ámbito, el de las Cortes de Cádix, Michel Bertrand pedía que dialogáramos con las tesis de Manuel Schust, en las Cortes de Cádix, muchos diputados americanos utilizaron el concepto romano de la libertad, y de cierta manera pareció hasta revolucionario a los diputados más aferrados a otros conceptos de la libertad, el concepto tradicional de las libertades españolas, o un concepto que venía más de la tradición inglesa. También abordaremos en este congreso el tema de esa tradición clásica inglesa que surge a veces. Bueno, las cuestiones metodológicas son absolutamente múltiples, las desarrollé a inicios de mi texto, obviamente, y es algo que otros van a tocar, la traducción es siempre una empresa colectiva, o sea, encontré pocas veces un traductor aislado, y eso fue una primera dificultad metodológica, identificar una sociabilidad. La segunda es la importancia de la galomanía en la época, y precisamente me interesa medir también a partir de cuándo el francés y el latín retroceden frente al inglés, a propósito del concepto que me propongo estudiar. Y la tercera dificultad, obviamente, es correlativa de la anterior, o sea, cuándo se impone una lectura más inglesa o francesa de libertad, dejando atrás otras excepciones más clásicas, y obviamente la excepción del latín libertad, que a veces me pareció jugar un papel de árbitro cuando había cierta confusión. Lo que me interesó también era estudiar los diccionarios bilingües de la época, eso es un trabajo que apenas voy empezando, porque me di cuenta que muchos traductores acudían a diccionarios bilingües, no diccionarios monolingües, porque muchas veces en la historia, incluso en Iberconceptos hemos siempre puesto mucha atención en el diccionario de autoridades o en otros diccionarios monolingües, pero me di cuenta que los diccionarios bilingües tenían un gran papel en las distorsiones de sentidos que podían actuar. Por ejemplo, cuando uno trabaja muy en detalle el diccionario de Cap Mani de 1805, uno se da cuenta cómo él acepta ciertas cosas que le vienen de diccionarios bilingües franceses anteriores, el de Gatel, muy importante para él, y hasta lo plagió en algunos lugares, menos importante para él el de Cormont y el de Sejournant mucho más atrás, pero es interesante ver cómo Cap Mani al final, y en particular cuando se trata de libertad, va a concentrar, digamos, el mensaje de las voces. Entonces, para la versión impresa, si la hay, de todas nuestras ponencias, estoy tratando de estudiar ese cambio de sentidos de un diccionario bilingüe al otro. Entonces, obviamente no podía contemplar todo el mundo hispanoamericano en esta ponencia, y ya que no me quedan ya más que pocos minutos, mi espacio, obviamente, es el espacio noroandino, los países sobre los cuales voy trabajando desde hace años, o sea, Ecuador, Colombia, Venezuela, y obviamente el concepto de libertad a través de esas traducciones. Lo que me interesó primero era ver cómo se hacía el balance entre libertad de los filósofos y libertad de los romanos, y es algo muy notorio a finales del XVIII, e incluso para alguien como Francisco de Miranda. Miranda es un gran adicto a la antigüedad greco-romana, o sea, saben que incluso tenía una casa en Atenas, y en su casa de Londres obligaba a todos sus huéspedes a leer textos griegos y latinos para poder alojarse, lo que no nos impone la casa de Velázquez, pero sería bueno quizás, Nicolás, esa nueva política. Entonces, me interesó obviamente el texto, las letras españolas americanas, muy famoso, porque escrito por un jesuita peruano bien conocido, Viscardo y Guzmán, una carta escrita en francés y que Miranda va a traducir al español y publicar en Londres, o sea, que ven ya esa dificultad, ¿no?, y una carta que conoció a través del representante de Estados Unidos en Inglaterra, o sea, que ya estamos en un contexto de cosmopolitismo patriótico muy interesante. Esa carta ha sido muy trabajada, o sea, por Pedro Graces, por David Breding, por George Bastín en Quebec, etcétera, o sea, no pretendo aportar mucho, pero sí enfocándome en el tema de la libertad, que no fue el tema que escogieron esos intérpretes del texto de la traducción de Miranda, me di cuenta que Viscardo y también Miranda están utilizando el abanico más amplio que se pueda del concepto de libertad, pues en esta carta a los españoles americanos hay esta excepción de las libertades españolas antiguas, pero también irrumpe el sentido latino de libertad. Además, empieza la carta, se abre sobre un verso de Virgilio explícito y que precisamente invita a que la libertad americana fuera una libertad precisamente enfocada por la red de entendimiento latina. Pero también hay en el texto, en el texto de Viscardo había un montón de expresiones nítidamente francesas, o sea, y del vocabulario revolucionario que precisamente Camagny rechazaba de manera rotunda las expresiones «sistema de égalidad», «genre humain», etc. O sea, escudriñando el texto de Viscardo en francés, se ve que él acudió al vocabulario que imperaba en Francia en la época. Y eso va a ser un problema para Miranda al pasarlo al español, y la gran paradoja que trataré de demostrar de manera más cabal en la versión escrita es que Miranda nos brindó con la versión española del texto un texto más apaciguado, o sea, el texto ha perdido de su empuje revolucionario pasando al idioma español. Y eso es bien paradójico de cierta manera. Lo que trato también de decirles es que otra vez no debemos olvidarnos de este horizonte de la tradición clásica y cuando escogí el tema de la ponencia no quise enfatizar otra vez, por ejemplo, las traducciones de la Declaración de los Derechos del Hombre que circularon en Lima, en Bogotá, incluso en Quito, en una traducción de la versión de Picornel de Caracas, porque creo mucho en el argumento que adelantó Pierre Chauny en el año 64, quién podía leer esos textos. La traducción de los Derechos del Hombre de Nariño lo traté de mostrar en un artículo en el 2011, esa traducción la leyeron tres personas y con él cuatro. O sea que no hay evidencia que ese tipo de traducciones tuvieron el público que a veces los historiadores se imaginan que tuvieron. Y al revés, otras traducciones han tenido un público mucho mayor. Y esas otras traducciones no aparecen en nuestras historias. En la historiografía liberal han sido ocultadas y muy en particular las traducciones de autores que eran los más leídos. Yo tengo un afán muy particular para el Marqués de Caraccioli, cada vez les hablo de él porque me da pena que esté tan olvidado, pero era el autor más leído a finales del XVIII en Francia. No lo digo yo, lo dice Marc Fiumaoli en un texto muy famoso. Y me di cuenta al mirar las bibliotecas de finales del XVIII que todos los criolos tenían las obras completas de Caraccioli en versión española. El propio Nariño tenía seis volúmenes de distintas obras y en Quito también era un autor muy leído. Y Caraccioli brindaba otro horizonte de la libertad. O sea, Caraccioli es un autor de finales del XVIII que aboga para liberar la sociedad de manera suave. O sea, de manera borbónica pero suave. O sea, reduciendo la sagralidad de la sociedad en Francia y eso tuvo un acogimiento fuerte en la época de los borbones después de las reformas. pero también enfatizando el patriotismo a partir de fuentes latinas. Y Caraccioli yo creo merecería un estudio muy en particular. Lo que quiero enfatizar también es que no es gratuito hablarles de la tradición clásica porque imperaba a finales del XVIII lo que René Balibar ha llamado el colingüismo. O sea, que mucha gente se movía entre dos idiomas y muy en particular español y latín o francés y latín a veces los tres de una vez y este colingüismo no lo vamos a encontrar tan fuerte con el inglés. De aquí los problemas que varios ponentes desarrollaron después de la dificultad de encontrar buenos traductores del inglés cuando en realidad ese colingüismo permitía al final tener buenas traducciones desde el latín o desde el francés en la época. También quise enfatizar en mi texto la importancia de la poética del teatro de las traducciones que a nosotros nos parecen muy literarias olvidándonos que en la época la política era una poética. La traducción de Atala por Fray Servando de Mier y Simón Rodríguez tiene mucha importancia desde el punto de vista político ha sido muy estudiada por Andrea Pagni por Mariana Rossetti por muchos otros autores es un texto básico para entender cómo pudo brotar el concepto de libertad para América o sea trastocando el vocabulario mismo del texto de Chateaubriand etc. En la segunda parte de mi texto no hablaré más de cinco minutos prometo Olivier en la segunda parte obviamente paso a la década de los años 20 y hasta los años 40 para tratar de demostrar que estamos en un mundo que va a valorar más precisamente las ideas de la Francia de la restauración Guizot pero otros autores que todos van a tratar después y obviamente autores ingleses el tema de los talleres de traducción londinenses ha sido muy trabajado no voy a insistir lo que me interesó y lo desarrollaré más en el texto escrito es la pelea entre dos grupos de traducciones en Londres o sea el primer grupo alrededor de Vicente Rocafuerte guayaquileño y el segundo grupo alrededor de Andrés Bello venezolano y Juan García de Arrío colombiano cada uno de esos grupos tenía una visión distinta del mensaje que pasar a través de una serie de traducciones o sea Rocafuerte es admirador del protestantismo es admirador del directorio francés y quiso hacer pasar a Latinoamérica una serie de normas políticas y obviamente la tolerancia que le fascinaba hacia el protestantismo y Rocafuerte con el editor Ackermann edita toda una serie de catecismos para fomentar ese modelo entonces es muy interesante estudiar los 23 catecismos que fueron editados en Londres la mayor parte de ellos traducidos de otros idiomas europeos unos de ellos escritos directamente en español y del otro lado García de Río y Andrés Bello admiradores de la monarquía constitucional inglesa admiradores del régimen mixto pero también grandes admiradores de la tradición clásica y que van a soñar con otro tipo de futuro para la libertad americana y que de a poquito se van convirtiendo el republicanismo de manera algo tardía quizás para García de Río pero más temprana para Andrés Bello sobre cuando se pasa a Chile o sea esa es la idea de finales de mi texto ver como hay también peleas entre sociabilidades de traductores y que esas peleas tienen que ver con la definición misma de las repúblicas que se van soñando a futuro bueno y eso de una manera absolutamente trasatlántica pues precisamente esos grupos de traductores de Londres el primero luego pasa al Ecuador y el segundo pasa muy en particular a Chile a Valparaíso y a Santiago y es interesante ver también que el tema de las traducciones va a cambiar cuando salen de Londres y llegan al Ecuador y a Chile estudié mucho las traducciones de García de Río en Valparaíso y es muy interesante ver que hasta el final está muy aferrado a la tradición clásica pero la pone al servicio de Simón Bolívar o sea que trata de ser republicano pero a través de una especie de monarquía republicana encarnada por Bolívar y luego de la muerte de Bolívar pues publica otras traducciones que tienen que ver con con la memoria de esta misma gesta también adelanté en el texto como en el Ecuador el presidente de la República el general Flores y Rocafuerte van a pelear a partir de traducciones es muy interesante como la obra de Frito que yo ignoraba totalmente se hace objeto de una polémica entre los dos me fui a leer a Frito en la Biblioteca Nacional y vi también como el traductor francés de Benjamin Constant y de Pagès había fabricado compendios o sea no tradujo la obra de Frito íntegra tampoco tradujo a Benjamin Constant hizo compendios para uso hispanoamericano enfatizando espíritu de conquista enfatizando el cuarto poder o sea el poder municipal de Benjamin Costa termino diciéndoles pues que me interesaba ver como patricios se hacían publicistas también ver como de a poquito la tradición clásica se iba extiguiendo en el campo político para definitivamente acampar en el campo literario aquí termino la tradición clásica